Pues, el día de hoy, muchachos, vamos a ver la introducción a los protosorios de importancia médica y, pues, a la parasitología real en sí. Todo lo que vimos las semanas pasadas era solamente virología, que, pues, ya sabemos, es el estudio de los virus y todas las enfermedades que estos provocan. Pero, pues, en sí, la verdadera parasitología abarca a partir de aquí. Entonces, tenemos que iniciar primeramente con saber qué es la parasitología. La parasitología médica es la ciencia que abarca el estudio de todos los organismos que pueden llegar a ser parásitos en el ser humano. Desde organismos unicelulares, como los protosorios, hasta organismos complejos y multicelulares, como los parásitos nemátodos. Tenemos una gran cantidad de parásitos en el mundo. No solamente existen protosorios, virus, también existen, en este caso, artrópodos, como las garrapatas, los piojos, las pulgas, que pueden volverse parásitas para el ser humano también. Tenemos a parásitos como los gusanos ascaris, tenemos a las tenias, a las duelas hepáticas. Tenemos un gran número de parásitos y son los organismos que tienen el mayor éxito en todo el mundo. En todo el mundo existen parásitos y existen de muchas formas. Todos ellos se albergan en huéspedes distintos y tienen también curiosidades muy particulares en sus ciclos de vida. Ahora, ustedes ya en el laboratorio vieron lo que es biología de un céstodo, biología de un tematodo, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes a grandes rasgos, ¿de qué les sirve conocer a ustedes como médicos la biología de un parásito? ¿Identificación del mismo en los estudios de laboratorio? Paco, ¿de qué te serviría a ti como médico conocer la biología de un parásito? Pues sí, para eso, para patología. Si tú quieres dedicarte a una patología de identificación y saber cómo trabaja. Para su ciclo biológico, ¿no? Ajá, para su ciclo biológico principalmente. A ustedes como médicos generales, seamos realistas, muy pocas veces van a llegar a estar en un laboratorio, porque sus pacientes, pues, son básicamente en consulta. Entonces, a ustedes como médicos generales, lo que les compete de un parásito es saber su ciclo de vida y cómo este puede ser interrumpido para evitar que la persona lo contraiga. O en todo caso, pues, también cómo saber matar ese parásito sin matar al paciente. Porque vamos a ver más adelante, sobre todo en los nematodos, que hay tratamientos que son muy agresivos para las personas y que tienen que darse como de manera ciclada por los tóxicos que pueden llegar a ser. Entonces, de esto a ustedes les sirve conocer como tal qué parásito es. No para todos los parásitos se da el mismo antiparasitario. Por ejemplo, para las amibas es muy común que se dé metronidazol o mebendazol. Para los áscaris, para las lombrices intestinales es muy común que se dé albendazol. Pero, pues, no se dan estos medicamentos para las tenias. Entonces, para esto les sirve conocer radiología. En sí, la parásitología es una rama muy importante en su carrera porque muchos de esos organismos van a ser causantes de enfermedades tropicales, sobre todo. Es muy común que veamos a personas que realizan, pues, misiones, voluntariados, que viajan a ciertos países de turistas y se quedan comiendo comida local enfermos de parásitos. Ustedes como tal, como médicos, son también poblaciones en riesgo, pero más las personas que viajan a estos sitios, que son sitios tropicales donde están casi todos los parásitos del mundo. Una de las preguntas principales que ustedes tienen que hacer al momento de estar en consulta con los pacientes es si salió de viaje últimamente, sobre todo cuando son parásitos que son extraños del lugar donde orija, donde viven. Y también si, ¿qué fue lo que comió o qué es lo que ha comido comúnmente? ¿Cuáles son sus hábitos de vida? Todo esto nos dice mucho como del parásito que puede estar teniendo. En base a estas preguntas, a lo que les responda como tal los pacientes, pues, ustedes pueden pedir ya las pruebas pertinentes del laboratorio. Dentro de toda la parasitología, tenemos una gran cantidad de organismos. Tenemos organismos que se transmiten por vía fecal oral, como el trichuris, tenemos el guiarda, tenemos organismos que se transmiten por antrópodos, como las filarias, que son prácticamente gusanos complejos, multicelulares, que los adquirimos por picaduras de mosquitos, otros como los tripanosomas, igual, y otros que simplemente los adquirimos por estar en contacto con algunos de ellos, como los artrópodos, como los piojos. Hablando claro, entonces, ¿qué es la parasitosis? ¿O qué es una parasitosis? Es una enfermedad infecciosa causada por un protosob, que puede ser cualquiera de los que vamos a ver, un verme, y dentro de los vermes encontramos astenias, trematodos, oduelas, hepáticas, nematodos y artrópodos. En los artrópodos también tenemos un pequeño grupo de organismos, que son las larvas de las moscas, que pueden crear infestaciones en el cuerpo. Normalmente, en una parasitosis, el organismo huésped, que somos nosotros, nunca se va a ver beneficiado, siempre va a estar perjudicado por la presencia como tal de los parásitos. ¿De qué depende que nuestro cuerpo o nuestra parasitosis sea grave? Depende primeramente de nuestra condición física, de salud, depende de nuestro propio sistema inmune. Aquí en esta parte hago el paréntesis ya, porque algo que ustedes tienen que fijarse mucho al momento de hacer o de interpretar una analítica bioquímica, es la cantidad de eosinófilos. Los eosinófilos es como el glóbulo blanco que va a estar más elevado cuando hay parásitos en el cuerpo. A diferencia de otros como los neutrófilos, los macrófagos que están más como infecciones bacterianas o virales, los eosinófilos solo se elevan si hay parásitos. Entonces, esto es un indicador de una posible parasitosis de cualquier tipo. Puede ser una antena o un gusano. Tenemos también los hábitos y costumbres. Personas que suelen viajar mucho, personas que comen constantemente carne cruda, o de animales potencialmente riesgosos como pescados, cerdos, que no conocen bien la carne. Personas que conviven con animales, pues son personas también que pueden tener cierto riesgo de tener parásitos. Si tienen enfermedades crónicas o degenerativas, es otro factor de riesgo para que pueda complicarse el asunto. En la polifarmacia, pues se está tomando fármacos para algún tipo de enfermedad como insulina, etcétera, y los problemas psicoemocionales y factores socioeconómicos. Obviamente una persona que se descuida a sí misma, y también que pues es pobre, que no tiene un saneamiento, que no tiene drenaje, que vive en una zona pues muy alejada de todo lo humanamente posible, pues puede tener también parásitos. Entonces, ahora dentro de las poblaciones humanas, principalmente los viejitos o la tercera edad y los niños, son quienes presentan parásitos. Normalmente casi cuando les pedimos que traigan heces al laboratorio, es de esta población, ya sea de niños o de ancianos. Es como más común que encontremos en estos dos algún parásito. Pues obviamente por su condición de vida. Tenemos ectoparásitos y tenemos endoparásitos. Los ectoparásitos son una clase de parásitos que se caracterizan por vivir fuera de nuestro cuerpo o fuera de nuestro organismo, pero apegado a este. Como por ejemplo los piojos. Los piojos, a pesar de que son artrópodos, son parásitos, porque persisten en nuestro cuero cabelludo. Sabemos que ya hay piojos púbicos o ladillas. Entonces, a pesar de que mucha gente solamente lo relaciona con la comezón y la molestia que es tenerlos, pues también sabemos que transmiten ciertas enfermedades bacterianas y virales. Hay una fiebre que se conoce como fiebre de los piojos. Y es una fiebre como tal recurrente. Entonces, por eso también radica mucho su importancia. Tenemos endoparásitos, como todas las lombrices solitarias. Tenemos a los ascaris, que tienen que vivir dentro del organismo, ya sea en el tracto intestinal o pueden vivir también en el pulmón, en la sangre, en el hígado. Depende mucho de cada uno de los parásitos. Dentro de todos los parásitos, absolutamente todos, algo que vamos a ver muy constantemente repetitivo es el ciclo de vida. En el ciclo de vida es la parte más importante que ustedes tienen que memorizar. Y digo memorizar porque sí es importante que lo conozcan. Si ustedes conocen el ciclo de vida de un parásito, pueden asociarlo con los hábitos de la persona, pueden asociarlo con la forma de vivir de la persona y pueden también interrumpir el ciclo. Hay dos tipos de ciclos, que es el ciclo monoxénico, que solamente requiere un solo hospedador para llevar a cabo su ciclo completo. Y tenemos a los heteróxenos, que requieren más de un huésped para completar su ciclo. Como ustedes ya lo vieron, las tenias y las duelas hepáticas requieren más de un huésped, que pueden ser los cerdos, las vacas. Y también en el caso de los cestos, bueno, de los trematodos, pues los caracoles, los cangrejos, los peces. A esto tenemos también parásitos que toda su vida siempre van a necesitar estar dentro de un organismo. Cuando el parásito requiere estar dentro de un organismo, este ciclo se llama, o este parásito más bien se llama homogónico. Un parásito homogónico siempre requiere estar dentro de un huésped forzosamente para vivir. Como el caso de Ascaris, si Ascaris adulto no está dentro de un huésped, no va a sobrevivir, no sobrevive. Al contrario, también hay otros parásitos que son heterogónicos. Quiere decir que tienen alternancias. Una parte de su vida la pueden vivir fuera del huésped, siendo como etapas larvarias o adultas. Pero si encuentran un huésped humano, pueden ingresar a él y también completar su ciclo dentro de éste. Entonces, es como de los dos tipos de parásitos que vamos a ver. Un ejemplo de ellos son las filarias. Y también tenemos, por ejemplo, a asilos tomado venal o estrogiloides estercorales. No solamente hay que conocer como la historia clínica del paciente, tenemos que conocer como mucho de su contexto. A veces hacemos, bueno, ustedes como médicos hacen preguntas muy íntimas, pero esto también nos dice mucho de la patología de los pacientes o de lo que puede estar teniendo los pacientes. Por ejemplo, se sabe hoy en día que en tamoeba histolítica sabemos que es una amíba que causa lesiones en el intestino, pero la hemos visto también mucho en pacientes que son homosexuales. Y esto es porque los pacientes homosexuales tienen ciertas prácticas que implica el contacto fecal oral. Así que es muy común que encontremos a la amíba en esta población de pacientes. Otras, otra población, por ejemplo, es la gente que vive en psiquiátricos o que está como en lugares donde hay poca higiene, como por ejemplo aquí, colonias muy pobres. Por eso les pedía cuando, bueno, en el caso de los chicos de LA y de LE, les pedía que trajeran de muestras agua estancada. Aquí podemos encontrar una gran cantidad de amíbas y de protozoarios, que pueden ser parásitos. Todo esto es como factores que usted tiene que tener en cuenta al momento de hacer un cuestionamiento o inclusive de un diagnóstico. Tenemos parásitos con múltiples hospedadores, como las duelas hepáticas. Sabemos que pueden tener hasta tres hospedadores distintos. Y hay unos que tienen ciclos de reproducción sexual, otros asexuales, como los protozoarios, y algunos definidos. Algunos se transmiten por mosquitos, como es el caso de los tripanosomas y de la malaria. Esto también lo vamos a ver la próxima semana. Y obviamente, dependiendo como tal de la biología del parásito, va a ser también el daño que puede provocar. Hay unos parásitos que curiosamente se esconden de día y aparecen de noche como vampiros, como las filarias. Las filarias son gusanos que habitan en la sangre, en la sangre periférica. Pero su ciclo de vida solamente se lleva a cabo en la noche. Es cuando salen a rondar por sangre. Y si sabemos esto, bueno, o si no lo supiéramos, al tomar muestras de sangre durante el día, pues saldrían negativas. No encontraríamos nada. Es necesario entonces, por eso, conocer toda la biología de un parásito. Saber cómo interactúa con nuestro cuerpo nos dice mucho del daño que nos causa también a nosotros. ¿Sí queda clara esta parte de por qué es importante conocer ya la biología de un parásito? Ahora, pasando a otro punto importante, ¿cómo es que se clasifican los parásitos? En sí, cualquier organismo que nos afecte, que tenga un beneficio de nuestro cuerpo, es un parásito. Pero principalmente en esta materia, nos compete hablar solamente de los protozoarios y de los animales como los céstodos, los tremátodos y los nemátodos y artrópodos. Los hongos, pues no los compete hablar porque se supone que se vieron el semestre pasado en micro. Y también este tiene como patologías distintas. Y las algas, pues igual tampoco. Dentro de los protozoarios, tenemos principalmente a los de origen flagelado, los que tienen flagelos, como las quiardas, a los ciliados, como los paramecios. Y tenemos también a los de tipo quiste o esporosó, que son los que habitan como dentro de las células que forman gránulos, como el plasmodium, que sería este que estamos viendo aquí. Amebas, flagelados, ciliados y esporosós. Son los cuatro tipos de parásitos protozoarios que vamos a ver. ¿Me la repite, por favor? Aquí está. Tenemos principalmente a los risópodos, en el caso de los protozoarios, que son las amibas. Tenemos a los ciliados. Hay unas perritas del mal afuera, entonces, por eso se escuchan. Tenemos también aquí a los flagelados, que es en este caso, por ejemplo, tripanosoma. Tenemos a tricomonas vaginales, leishmania. Tenemos aquí a las amibas, como a cantamoeban, entamoeban, necleria y los esporosós. Dentro de los esporosós, pues tenemos a criptosporidium, tenemos a ciclospora y toxoplasma gorgia. Todos ellos son esporosós porque tienen como una estructura parecida como a una espora o a un guiste. Están como envueltos en una cubierta o membrana, como se observa, por ejemplo, aquí en la imagen, en el caso del plasmógeno, por eso que se conoce como esporosós. Y el único ciliado que realmente causa problemas en nosotros es valatirium coli. También es muy característico porque se observa su núcleo de esta forma, como en media luna. De los elmintos, vamos a ver más adelante, ustedes ya los empezaron a ver en laboratorio, tenemos aquí a los nemátodos, céstodos y trematodos. Céstodos y trematodos son hermafroditas, nemátodos son dioicos o con sexos separados. Hay machos y hay hembras, como se pueden distinguir aquí. De todos los organismos, muchachos, que existen en el mundo, los únicos que tienen la capacidad de autofecundarse y reproducirse solos son los céstodos o las tenias. Son los únicos que pueden llegar a producir huevos de un solo organismo. A pesar de que los trematodos también son hermafroditas, ellos requieren una fecundación cruzada. ¿Qué entienden ustedes por fecundación cruzada? Bueno, por fecundación cruzada es que uno puede fecundar al otro y viceversa, pero yo le iba a preguntar, esos gusanos que se ven donde dice femelin y mel, ¿qué tipo de parásitos son? Ascaris lumbricoides. Esos son los ascaris lumbricoides o lombrices intestinales. No son céstodos, ¿verdad? No, los céstodos son estos que estamos viendo aquí. Es que no se vean asperolotidos, por eso tenía la duda. Gusanos planos. Sí, son ascaris. Estos son los trematodos o las fasionas hepáticas, las duelas. Y sí, como Luis dice, la fecundación cruzada es que un tremato de hermafrodita le da sus espermas a otro tremato de hermafrodita y viceversa. A diferencia de los protosuarios, todos estos son macroscópicos, los podemos ver a simple vista, en una etapa adulta. Dentro de los artrópodos, bueno, tenemos también que son de importancia en la parte parasitaria, no solamente por los piojos. No sé si ustedes han visto en internet que hay videos donde hay personas infestadas con larvas de moscas en los tejidos, y que pues tienen que quitárselas como una a una y así. Esas también son parasitosis que se conocen como miasis. Las miasis se clasifican en tres, primarias, secundarias y terciarias. Ya cuando veamos el tema de artrópodos, vamos a verlas más a detalle. Pero aquí es el punto, como de manera introductoria, que también conozcan porque son importantes que los conozcan. Obviamente, un albendazol, pues, de nada sirve para una mosca, de nada sirve para una larva de mosca. Y menos por el sitio en el que está. Este, tenemos a los artrópodos vectores que transmiten filarias o, pues, ya sabemos, muchas enfermedades bacterianas y virales. A los que causan envenenamientos, a pesar de que son de importancia toxicológica, se mencionan nada más aquí como un origen, como una referencia a que también se deben tener mirados de importancia. Ustedes, chicos, algo que realmente he visto al momento de la formación de los médicos es que nunca les enseñan o les hablan muy poco de los animales ponzoñosos. Ustedes, en servicio social, se van siempre a lugares muy remotos, a ranchitos, donde a veces ni siquiera hay antivenenos. Entonces, muchos de los casos que tienen en servicio social son de este tipo, por intoxicaciones, por mordeduras de arañas, de serpientes, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Aquí en México, las únicas dos arañas que son de importancia médica son estas dos. Las demás no hacen absolutamente nada, ni siquiera las tarántulas. Es la violinista y la viuda negra, ¿no? La trodectus, viuda negra y violinista, o los soceles, son las únicas que pueden llegar a matarnos. La trodectus tiene veneno neurotóxico, los soceles, veneno necrótico o dermonecrótico. Ya hay antídoto para ambas, entonces ya más adelante hablaremos como tal de esto. Tenemos también a la anafilaxia causada por las abejas. Hay gente que está alérgica a las abejas y les pican y se les cierra la garganta inmediatamente. Entonces, aquí pues es importante administrar epinefrina. A los miriápolos o cien pies, que son de importancia irritativa, que pueden causar irritación y dolor en la borredura. Los pentastómidos son parásitos de la lengua, se adhieren a nuestras lenguas y empiezan a chupar como la sangre de nuestra lengua, tal cual vampiros. Los crustáceos, pues bueno, son portadores de los paragónimos, de unos tremátodos. Y de los quelíceros, pues son los que acabo de mencionar, las arañas y en este caso también pues los escorpiones. O sea, la creencia de importancia médica y toxicológica. Tenemos aquí a los insectos, que son los de mayor importancia, en el caso de las parasitosis, como las moscas, por sus larvas. Tenemos a los jegenes, a las pulgas y a los piojos. Finalmente, en la epidemiología, ¿cuántos casos al año hay de cada parasitosis? Pues es muy variado. Esta tabla, por ejemplo, pues no está tan actualizada. Pero una de las principales causas de muerte en todo el mundo es el paludismo o la malaria. Normalmente, la malaria es la enfermedad que causa más muertes al año. Y tenemos otro tipo de infecciones como las amivas, las giardasis, los trepanosomas, las equistostomiasis, que son solamente de origen tropical, pero también que pueden causar ciertas complicaciones. Tenemos aquí a la elefantiasis, que es una consecuencia de tener filarias o filariasis, porque las filarias se adhieren o tapan lo que es el sistema linfático. Si tapan la linfa, esta se va acumulando y pues causa lo que es elefantiasis o un edema súper gigante de las piernas. Otras condiciones de riesgo para el mundo, pues son las relaciones también sexuales sin protección o promiscuas. La pobreza como tal, la mala higiene, la falta de salubridad, la falta de educación para la salud. Generalmente, los niños son como los más afectados, porque son como la población que más abandonada está en cuidado de esto. De repente hay pacientes, niños que les salen lombrices por la boca. O sea, me tocó ver una vez a un paciente que le salió de la boca. Bueno, él decía y sentía que tenía una liga atorada aquí en la boca. Pero en realidad lo que tenía era un ascaris lombricoides de este tamaño. Pues hay más largos, pero en esa ocasión yo le saqué un ascaris de este tamaño. Pero es un niño, Paco, imagínate. Exactamente, es un niño, imagínense. Y aparte, si esa es la mamá, pues hay hijitos ahí adentro. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, que no solamente es una lombriz, pueden ser muchas lombrices las que pueda tener el paciente. Porque creen que los niños de África tienen como su auto muy agüentado. A pesar de que están desnutridos. Porque tienen parásitos, tienen muchos parásitos en el cuerpo. Las mascotas, tristemente, a mí que me encantan los gatos, pues son portadores de toxoplasma. Toxoplasma es un protozoario que es portado por los gatos y que puede causar ceguera, que puede causar como abscesos en el cerebro. Entonces, es por eso que también aquí está la importancia de no dejar salir a las mascotas solas a la calle. Porque las mascotas, además de que son destructivas y parásitas para el medio, pues son, pueden comerse cualquier cosa muerta por ahí y después llegan a nuestra casa como si no hubiera pasado. Pero llegan a lo mejor ya con un parásito. Entonces, por eso es bueno desparasitar a las mascotas y desparasitarnos a nosotros también. ¿Qué países o qué lugares son los que tienen la mayor cantidad de parasitosis reportadas en el mundo? Tenemos principalmente África. África. Ser un continente tercermundista, al final de cuentas, y en desarrollo, muy en desarrollo. De hecho, África, no sé por cuántos años esté retrasado en el mundo, pero está por muchos años retrasado. Tenemos América Central, Sudamérica. El Guacán da Nostra. No sé si todos los países de África, pero al menos la mayoría, sí están muy retrasados. Tecnológicamente en materia de salud. Mande Paco. Hay un video de Luisito Comunica, donde se va a Kenia, ahí, por ahí. A Nairobi. Y va a Bacu. Y apenas están construyendo la segunda carretera del país. Entonces, pues, imagínense para que vean. América del Sur, a excepción de la Patagonia, es también un lugar. El sudeste de Asia. Es muy común que la gente que viaja de vacaciones a Tailandia, a Sumatra, a India y a China, o a Japón, inclusive, regresen con parásitos. Entonces, por eso es muy común. Pero ahí no es por bajo desarrollo, sí. Es más porque son países como que conviven mucho con animales. O sea, están muy entrelazados la cultura con los animales, donde comen lo que sea y casi que se duermen con ellos. En China es porque comen lo que sea. Ya la gente, hay tanta gente que tienen que comer lo que sea para vivir. Y en el caso de Tailandia y, bueno, también India, que es muy súper poblado, hay más que nada por la mala, por la comida, precisamente. Porque, por ejemplo, mucha comida no se, no se cose al 100%. Entonces, esto hace que las larvas queden, pues, vivas en la comida y lo puedas adquirir. Luis, se duerme con sus vacas. Ay, no. Nomás cuando tienen miedo. Tal vez tienen una teña dentro de él. Todas las rutas por las que adquirimos parásitos son principalmente tres. La ruta fecal oral, bueno, cuatro. La ruta fecal oral, que es, por ejemplo, el caso de Giardas, Landia, Cryptosporidium, Ascaris, las teñas. Y tenemos también la ruta venérea, por relaciones sexuales, como entamoeba histolítica, tricomonas vaginalis. Tenemos también, en este caso, a los que se transmiten por artrópodos, como babesia, que es una garrapata, plasmodium, el anófeles, el hegemania, el flebótomo. Y también tenemos, por ejemplo, a los gígenes, que causan, en este caso, o coserca volvulus. Y el último es porque el parásito penetra directamente nuestra piel. Y eso es cuando estamos en algún lugar contaminado, con el parásito, por ejemplo, algún arroyo, metemos los pies y el parásito puede penetrar la piel y de ahí entra y migra por la piel debajo de los tejidos hasta que llega a algún lugar en el cuerpo. Esos son los cuatro medios con los cuales pueden propagarse los parásitos. Por vía fecal oral, por penetración cutánea, por vía venérea o por relaciones sexuales, y también por artrópodos, por picaduras de artrópodos. ¿Sí? Pero la penetración solamente es por un tipo de tremato, ¿o no? Solamente es un tremato el que lo puede hacer. También lo puede hacer los estrogiloides tercoralis, lo puede hacer también, en este caso, o coserca volvulus, lo puede hacer ancillostómago venal, necátor americano, y son nemátodos, como áscares. También lo pueden hacer ellos. Ah, ok, ok, ok. Y de hecho hasta se observan debajo de la piel ahí moviéndose. O sea, se pueden observar abajo, ahí a simple vista en la piel moviéndose. Sí, es muy, van a ver ahí las imágenes más adelante, muy curiosas, pero sí, sí se pueden observar. Por eso les digo que son muy, son casos muy interesantes. Este, por ejemplo, es imenoleptis nana, y este es estrogiloides estercoralis. Pues aquí ya tenemos a un gatito de referencia para el plasmodium, entonces, es de hecho más peligroso que un gato, bueno, en este caso el plasmodium, perdón, el toxoplasma, pase a una mujer embarazada con el feto que a una mujer inmunocompetente que está sana. Porque en el caso de las personas, el toxoplasma se vuelve más peligroso cuando son inmunodeprimidos. Aparece más frecuentemente ya cuando la persona está inmunodeprimida. Y como la persona que está embarazada tiene su sistema inmune un poco, pues no apagado, pero sí un poquito más débil de lo normal, por el embrión o por el feto, pues es por eso que se vuelve como un factor importante en casos con embarazadas. Ahora, tenemos que saber que no todos los parásitos, muchachos, vamos a encontrarlos en México o en alguna parte del mundo. Si vamos a un país desarrollado como Estados Unidos, probablemente sí encontremos parásitos. Vamos a encontrar, es evidente. Pero no es tan común, al menos en su epidemiología de ellos, que haya casos de áscaris, que haya casos, por ejemplo, de tenias, porque son parásitos que se asocian mucho a países pobres. Entonces, pues México nos tiene catalogados como de esa forma. Entonces, casi siempre, cuando ellos tienen parásitos allá de ese tipo, pues les preguntan, oiga, ¿viajó a México? ¿Viajó a tal país? ¿O a dónde he viajado? Y pues casi siempre las respuestas es sí. Sí, sí viajé a tal lugar hace tanto tiempo y pues comí esto, esto y esto. Entonces, ustedes, a pesar de que somos un país donde hay muchos parásitos, no es que tienen que hacer preguntas. ¿Cómo es su patogenia de todos los parásitos, chicos? Es un poquito distinto a la de los virus y a las bacterias. Aquí principalmente, cada parásito, hablando de forma general, necesita siempre ingresar al cuerpo de alguna forma. ¿Cuál forma? La que sea. La que sea que acabo de, las cuatro que acabo de mencionar. Siempre la gravedad de la enfermedad va a estar relacionada con, número uno, el número de parásitos que tenga. Una persona puede tener una sola lombriz solitaria o puede tener hasta dos o tres. ¿Qué pasa con las lombrices solitarias? Pues que mientras más haya, más desnutrida está la persona. Mientras más grande está, pues más es el daño que va a estarle causando. Hay lombrices solitarias que llegan a medir hasta 15 metros de largo. De hecho, creo que la más larga medía es 15 metros de largo. Imagínense sacar de su intestino una lombriz solitaria así. Concerrar una cuerda. Otra, por ejemplo, es el tiempo que la persona ha estado infectada. Cuanto más tiempo pase, pues más daño va a tener la persona. Y finalmente también, el tipo de parásito que tenga. Depende mucho de esto la patogenia. Primeramente, para que una parásitosis se vuelva efectiva, este tiene que llegar, el parásito tiene que llegar al cuerpo y crear una infección crónica. Cuando llega al cuerpo, siempre se empiezan como a presentar unos síntomas muy curiosos que son de hipersensibilidad. tenemos de repente gente que tiene reacciones inmunes como las que estamos viendo aquí. Y a veces se relacionan con otro tipo de infecciones que pueden ser más víricas. Hay gente que tiene exposiciones repetitivas al parásito. Por ejemplo, la gente que tiene este parásito que se llama enterobios vernicularis, que es el que causa como comezón en el recto. Los niños que tienen el parásito suelen estarse rascando, adquieren como tal los parásitos en las manos, se la meten a la boca y vuelven a tener más parásitos. Vuelven a infectarse otra vez. Y esto continúa aumentando la carga en los pacientes. También la gente que comparte sábanas con esas personas pueden infectarse. Esa es una exposición repetitiva. La gente que está en contacto con moscas, recuerden que las moscas son transmisores de muchas enfermedades, por eso hay que matarlas. En sus patas pues pueden transportar los huevos. Si se paran en las heces con huevos y llegan a un sitio con comida, pues ahí en las patas pueden transportar los huevos. Lo más común es que siempre vengan de una fuente exógena. En este caso, pues de algún alimento o de algún este... Sí, pues casi siempre de algún alimento de una bebida. En el caso de los trematodos o de las fasciolas hepáticas, sabemos que ellos se adquieren por los berros, que son estos alimentos vegetales que crecen en arroyos. Después de que el parásito entra, tiene que unirse a los tejidos, o en este caso al órgano en el cual va a estar replicándose. Sabemos que muchos parásitos son intestinales, por lo que al ser intestinales lo que van a hacer es utilizar glucoproteínas de superficie para poder anclarse a la pared celular o en este caso al intestino. Otros van a utilizar antígenos como los que tienen los grupos sanguíneos para poder interactuar con ellos como es el caso de plasmodium. Cada parásito tiene como su propio receptor como los que vemos aquí para poder unirse y pues ahora sí que interactuar con el tejido y causar daño. Estos son algunos de los parásitos que pueden contraerse por ingesta. Giarda, entamueva, criptosporidium, céstodos, cinemátodos, por penetración directa, picaduras de artrópodos, el paludismo, babesia, las filarias, leishmania, tripanosomas, por penetración transplacentaria que es de la madre al feto, toxoplasma bondi y penetración directa del microorganismo o del organismo, estrogilores corales y equistostomiasis. Preguntas hasta aquí, chicos, dudas. Después de que ya se lo no he elegido. Sí, dime adelante. Es que no entendí muy bien lo de los receptores. Ah, bueno, dependiendo como tal del órgano en el cual el parásito se va a reproducir, van a utilizar ciertos receptores para interactuar con el tejido, para pegarse como al tejido. En este caso, por ejemplo, los que son parásitos intestinales pueden utilizar glucoproteínas o glucolípidos del enterocito que tenga como en su superficie. Como en este caso, la entamueva histolítica utiliza el receptor de lectina que está en el enterocito para poder fijarse a la pared del duodeno y poderá causar como su daño. Los antígenos de Duffy que son de los eritrocitos pues son como el receptor al cual se une el plasmodium para poder entrar al eritrocito y ahí causar como su ciclo de replicación. O sea, no sé si me voy a entender con eso. Es lo que veíamos con los virus que tienen receptores específicos para crear su ciclo. En el caso de los parásitos no son tantos porque aquí más que una célula van a infectar un tejido y el tejido es el que va a estar lesionado. Esto por ejemplo es una ascaria así hay una disculpa chicos no me fijé que ya estaba a punto de acabarse. Comentarios y dudas que tengan hasta el momento antes de que continúe donde me quedé. ¿Ninguno? Bueno lo que les comentaba ahorita antes de que se apagara la sesión es que esto que vemos aquí es una ascaria asis hepática. El ascaris es un nematodo puede migrar al hígado y aquí causa todo lo que es el daño también hepático. Obviamente el paciente pues se muere por falla orgánica. Otro tipo de ascaria es complicada es esta que tenemos aquí que es todo esto es el intestino que está obstruido por un montón de ascaris. No sé si han visto los videos muy comunes que están en internet de gente que opera y que sacan los ascaris como si fueran espaguetis del intestino talombrices. Es algo similar es lo que ocurre en este caso. Aquí el problema es que si el intestino se revienta pues puede causar infección en todo el peritoneo por la materia fecal y además puede regar los ascaris pues por todo el peritoneo y causando que esto cause más lesiones al cuerpo. Entonces en sí es como el problema de los parásitos que lejos de ser inteligentes en mantener al huésped vivo van a causar daño. O sea, lo que ellos quieren es reproducirse hasta que el huésped ya no pueda más para que su descendencia adquiera o pueda encontrar nuevos huéspedes. Es lo único que van a hacer por el único propósito que tienen los parásitos. Además de estas invasiones pues tenemos un montón de toxinas que pueden segregar los parásitos como en este caso hidrolasas pues tenemos en este caso en las tazas tenemos reacciones inmunopatológicas o de autoinmunidad tenemos migración de larvas a tejidos como en este caso los cisticercos ya lo vieron con esta la perla me imagino los cisticercos pues son las tenias chiquitititas que se viajan al cerebro. Ahora pregunta para ustedes chicos ya vieron esta parte en laboratorio lo tienen que saber o me imagino que lo tienen que saber ¿cómo es que adquirimos una tenia adulta en el estómago y cómo es que adquirimos un neurocisticerco? ¿cuál es la diferencia de la forma en la que lo adquirimos? El chisticerco se obtiene con la larva ¿no? Es meramente la larva antes de que sea adulta viaja a través de la médula para llegar hasta el cerebro y la tenia completa su ciclo en el sistema digestivo especialmente o sea eso es un cesto bueno esa es una tenia adulta y esa es una larva bueno un chisticerco pero ¿cómo lo adquirimos cada uno? Antonio ¿tú cómo crees? ¿cómo crees que ¿qué crees que tenga que pasar o qué crees que tenga que ser una persona para que pueda desarrollar una tenia adulta? ¿qué tiene que comer? ¿qué tiene que estar expuesto? Por ejemplo en el agua ¿no? en el agua se obtiene agua contaminada agua que no está realmente purificada se obtiene mucho muchos elementos y muchas teñas de estas pero no exactamente pero bueno ¿qué más? no ¿qué más? ¿qué más? también me parece que en las comidas por ejemplo a la hora de comer alimentos del océano pues o sea que pescados o si no me parece que pescados peces u otro animal que no lo recuerdo eran cangrejos o algo así realmente que provenían de caracoles pues y y y esos pues producían ciertos cosas ¿no? de hecho esto también desde la cisticercosis aquí hubo un brote en Zacatecas ¿no? de estas tortas tortas de malpaso sí todavía está en esta carne también de puerco porcina esa realmente afectó a ciertas personas y y produjo mucho cisticercosis pues bueno entonces es en eso ¿no? en la carne bovina y de puerco voy a hacer ajá voy a hacer como la aclaración en esta parte para que para que bueno para que quede como claro cuando nosotros consumimos carne mal cocida con los cisticercos de la atenia vamos a desarrollar una una atenia adulta una una solitaria en el estómago ¿ok? pero si nosotros llegamos a consumir los huevos de la atenia los huevos al ser muy chiquitos van a pasar directamente a sangre y van a convertirse en larvas larvas que van a viajar hasta el cerebro para convertirse en cisticercos entonces es la diferencia en que tengamos una infección u otra comer carne mal cocida y comer los huevos directamente ¿cómo comemos los huevos directamente? pues simplemente en un vegetal que está regado con aguas negras y no se desinfecta al 100% pues podemos llegar a consumirlo normalmente es de esa forma en la que llegamos a hacerlo ok si queda claro como esa diferencia de adquisición tenemos aquí el alefantiasis por ejemplo son como unos tubos con carbón activado que según eso ya los puedes tomar desde el río ¿eso cree que es conveniente o no? no lo considero conveniente bueno desconozco mucho cómo actúa el carbón activado la verdad sí sé que se utiliza mucho en varias cosas para hacerte sincera tendría que probarlo y ver si realmente funciona para decirte sí pues sí funciona pero ahorita la verdad y al rato lleno de parásitos doctora al rato lleno de parásitos no me acabo de desparasitar de hecho ayer bueno pero sí la verdad lo más conveniente cuando quieres como consumir agua de algún lugar es clorarla si es echarle cloro y hervirla sobre todo es lo más conveniente para poder evitar contraer parásitos hervirla hasta que empiece a burbujear por media hora y después clorarla es la forma de evitar esto más que el carbón activado solamente pues no es mejor hacerlo así entonces dicho esto pues tenemos aquí a la elefantiasis esto pues obviamente también es un daño al tejido limpático al sistema limpático que es provocado por filarias como lo menciono siempre ustedes que pidan una analítica fíjense en este glóbulo blanco los eosinófilos siempre van a estar elevados porque son los únicos glóbulos blancos que van a atreverse a atacar un organismo multicelular como una lombriz o un parásito van a estar muy elevados si ustedes no sospechan de ningún parásito pero ustedes ven esto créanme que la persona tiene parásitos no se les olvide nunca esto obviamente también tenemos reacciones inmunopatológicas como la anafilaxia tenemos choques anafilácticos y tenemos en este caso también choques de citotoxicidad por infección de trepanosomas tenemos en este caso inmunocomplejos por inflamación de los tejidos y de acción retardada por la liberación de citotoxinas por los limpocitos ya saben en anafilaxia pues es todo lo de dificultad para respirar que se echen los tejidos que las alergias como tal la inflamación hay que dar epinefrina o antihistaminas los parásitos obviamente pues tienen que ser listos tienen que evitar que el cuerpo los elimine o que el huésped los saque si esto no lo logran hacer pues tienen que buscar un nuevo huésped por eso eligen como siempre personas un poquito más propensas que otras niños o viejitos aunque pues puede ser por igual o sea no es como una regla de que nada más los niños tengan parásitos también los adultos podemos tener siempre que hay como una destrucción celular casi como el cuerpo actúa como de una forma muy extraña porque el cuerpo se enfoca más que nada en reparar como ese daño atacar propiamente al parásito es como una como una acción de evasión que tiene el parásito contra el propio hospedero y algunos otros son más listos todavía otros parásitos lo que hacen es crear antígenos o se agregar antígenos que imitan a los que tenemos en el cuerpo entonces el cuerpo lo reconoce como propio y no lo ataca entonces es la forma en la que el cuerpo el parásito va a defenderse del huésped generalmente la mayoría de los inmunosupresores pues también son propensos a parásitos y siempre la evolución y el pronóstico de la infección depende del paciente de los factores de virulencia del parásito y del estado ahora sí que de salud del paciente también que es que rápido se le dé como el tratamiento todos estos que estamos viendo aquí en el cuadro todas estas enfermedades son provocadas por parásitos tenemos de sangre de médula del sistema nervioso de los ojos tenemos el tubo digestivo que es lo más común del hígado del vaso en los ojos pues tenemos toxocaracanis tenemos el tamoeva tenemos toxoplasma bondi inclusive se han encontrado tenias en los ojos o en la córnea del ojo cisticercos en el ojo tenemos aquí también en la parte genitodinaria pues tricomonas plasmodium en el corazón hay filarias o gusanos inclusive del corazón que se abren el corazón y salen como tal cual espaguetis también preguntas hasta aquí chicos bueno esta es la última parte que vamos a ver hasta el día de hoy recuerden que la próxima semana ustedes van equipo dos de de ustedes va a exponer guiar valandia en miércoles si se acuerdan y equipo uno se acuerdan que va a ser la cápsula de ay se me fue bueno al final les digo tenemos en tamueva en tamueva así es en tamueva muy bien vamos a hablar por último por último de los protozoarios de sus generalidades que es lo que vamos a empezar a ver el próximo marzo el miércoles un protozoario chicos es más grande que una bacteria se puede ver al microscopio y es más grande obviamente que un virus pero más pequeño que un el minto es una célula es un organismo unicelular y como organismo eucarionte pues tiene núcleo tiene en este caso organelos ribosomas intocondrias algunos cloroplastos tienen flagelos cilios existen una gran cantidad de protozoarios tienen un protoplasma que es esta parte de lo que le da como la estructura del cuerpo retículo endoplásmico de golqui vacuolas y miden aproximadamente de forma general entre 2 y 100 micras entonces son para son si los podemos ver al microscopio tenemos algunos que son de forma simétrica como las amibas ellos tienen un carizoma central núcleo con cromatina y se mueven a través de pseudópodos que son como estas protuberancias que van formando conforme se desplazan son pseudopies pseudópodos tenemos a los paramecios ellos o a los ciliados mejor dicho ellos se van a mover por cilios que son como unos pelitos que tienen alrededor de toda a la célula y al agitarlo lo que hacen es como irse moviendo como la célula por toda el agua o por el organismo las amebas tienen un movimiento especial que utilizan una parte de gancho y después todo el cuerpo alcanza el gancho y entonces de nuevo se vuelve a enganchar así es por pseudópodos exactamente esta parte se va extendiendo y luego se fija y el cuerpo hace como esto va a este ¿cómo les diré? ay pues no sé si han visto ¿mandé? como arrastrándose en las películas de terror que las muerdas se agarran y van a arrastrándose o sea con las manos pues más sí así sí podríamos compararlo burdamente con eso es como si nosotros alzamos nuestras manos así y con nuestras manos pues nos vamos arrastrando hasta irnos moviendo y otra vez nos alzamos y así es como el movimiento que tienen ellas pues los flagelados pues como el tripanosoma utilizan los flagelos para moverse como unas unas colas para irse moviendo de su clasificación ya la mencionamos ahorita son amebas flagelados ciliados y esporosos todos en este caso los que son parásitos son anaerobios facultativos quiere decir que pues pueden estar en ausencia de oxígeno pero de repente pueden tolerar cierta cantidad de oxígeno entonces es como pues tiene lógica o sea obviamente en el intestino no hay oxígeno entonces pues por eso son anaerobios tenemos aquí a los risópodos a las amebas los flagelados pues tenemos un montón de organismos casi todos los flagelados o los organismos que tienen flagelos como este que es giarda su flagelo es como una estructura que tiene como un montón de tubos tubos o microtúbulos en pares generalmente esa es como la forma en la que está constituido el flagelo por microtúbulos de ay se me fue el nombre pero es un flagelo como el que tienen todas las células eucariontes un axonema un filamento de filamentos libres y pues requiere de energía para poder moverlo de ATP esos también contienen tubulina en los microtúbulos sí 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 tienen tubulina iba a decir este flagelina pero no la flagelina es de las bacterias este sí es tubulina es lo mismo que tenemos en nuestras células también algunos en este caso por ejemplo tenemos este tipo de movimientos como el tripanosoma yo que ya creo que lo han visto en algunos videos a lo mejor que pues se mueven como si fueran gusanitos ese es un frotis en fresco o sea quiere decir que es sangre y se pone inmediatamente en la laminilla se puede observar así tenemos otros movimientos como los rotatorios en el cual el parásito lo que va a hacer es ir dando la vuelta así como si fuera una espiral y ese es un movimiento clásico que tiene giardalandia giardia se mueve de esta forma como si fuera algo que está girando constantemente en las amibas bueno aquí tenemos algo también importante porque muchas amibas van a formar quistes o oquistes es una fase también de parásito esto se llama oquiste y esto se llama trofocito que es la parte viva de la amibaya generalmente pues la locomoción ya la dijimos es por los endópodos tal como lo dijimos tiene mitocondrias con crestas tubulares un ectoplasma interno más líquido y cuando las condiciones del cuerpo no son las más adecuadas para que esté viva forma una estructura de resistencia como si fuera una espora y ahí se queda hasta que vuelve a encontrar un huésped más ideal generalmente cuando eliminamos amibas por las heces lo que eliminamos encontramos es esto quistes quistes de la amiba algunas amibas pues son de forma libre como estas pero si las llegamos a adquirir nos pueden causar ceguera o otro tipo de problemas en este caso como meningoencefalitis como acantamoeba y casi todas todas las amibas las adquirimos por vía fecal oral todas son del tubo digestivo y pueden pasar ya dentro del cuerpo al cerebro o a otros sitios en los esporosos bueno son de forma un poquito más compacta parecen como estructuras quísticas siempre no tienen flagelos no tienen cilios y van a estar generalmente en sangre tenemos aquí el plasmodium pero también tenemos esporosos como criptosporidium que es este que se encuentra en el intestino son más compactos y tienen microtúbulos en forma alargada y pues obviamente todo lo que conforma una célula eucarionte tenemos a los cilióforos que es el valatidium coli el único que nos compete el único cilióforo que puede causar pues patologías en el ser humano cuando se enquista pues es lo que encontramos un núcleo en forma de media luna una vacuola y en esas vacuolas encontramos todos los nutrientes que requiere el protozoario para sobrevivir a el tiempo que esté fuera del cuerpo humano ese sería el trofocito ya la amiva viva o el parásito vivo y pues se ve claramente la diferencia de tamaño y de estructura tenemos a en este caso en su fisiología bueno como son células eucariontes pues tienen todas las propiedades de una célula eucarionte van a fagocitar tienen pinocitosis pueden en este caso excretar sus desechos por exocitosis las amivas normalmente comen por fagocitosis aquí tenemos a una amiva que está fagocitando o parece que una bacteria son heterótrofos entonces requieren comer siempre su propio alimento comerse a otras amivas o a otros protozoarios para poder sobrevivir este video por ejemplo que tomé es de cuando estaba estudiando y son como se verían los protozoos de importancia este me parece que es baratí un coli es como se vería más o menos si estuviéramos si estuviéramos en práctica si hubiéramos hecho eso ¿verdad? si esto es lo que haríamos en el laboratorio observar muestras de agua o de heces y veríamos algo así ¿qué tipo de tensión es esa? esta no es una tensión lo que se ve así porque es un microscopio de fluorescencia por eso se ve así ¿y si vamos a otro laboratorio? si de hecho es lo que estoy pensando hacer si estoy pensando en hacer eso pero nos cooperamos para hacer uno y nos sale barato pues ya teniendo un microscopio y teniendo pues con un microscopio ya con eso lo hacemos ya lo demás no se puede hacer con uno de mi alegría pues yo tengo uno pero no nunca con uno de esos y con un buen de ganas no se puede todo se puede en esta vida finalmente ya para terminar chicos ¿cómo es que se reproducen los protosuarios? se van a reproducir de tres formas de forma sexual sexual y diferenciada en la forma sexual el protosuario se va a dividir básicamente a la mitad y esta mitad va a formar los individuos nuevos eso se llama fisión binaria para esto pues obviamente todos los organelos todo el núcleo todo el ADN pues tiene que replicarse o duplicarse mejor dicho tenemos también por fragmentación o al azar como las amibas si una amiba este se divide puede en este caso también hacerlo de forma indiferenciada en cualquier parte de su cuerpo esto es como más simétrico y esto es como un poquito más simétrico tenemos la gemación que es básicamente que el organismo forma un chipote en la célula y en esta célula pues también se va este uniendo como una copia del ADN y de los organelos y termina como tal aumentando de tamaño después y la esporulación pues es esto básicamente formar esporas en un solo organismo y cada espora da origen a un nuevo protozoario es como la forma más efectiva de reproducción para ellos la esporulación porque es la más efectiva porque también las esporas suelen ser resistentes a muchas condiciones que la célula viva no podría resistir y para que haya como variabilidad genética pues se requiere la reproducción sexual en este caso es muy similar a lo que ocurre con los hongos intercambian núcleos ya dependiendo de su polaridad positivos o negativos o intercambian en este caso genes o gametos por singamia o conjugación en la conjugación se unen y a través de un puente pues se van intercambiando genes ese es como el tipo de reproducción sexual que tienen los protozoos preguntas hasta aquí chicos para terminar grábense esta palabra trofocito es la parte vegetativa y activa del parásito ok es lo que va a estar siempre vivo y en movimiento en el caso de yarda esto sería el trofocito y esto sería el quiste los trofocitos no son resistentes al medio ambiente por lo que terminan siempre muriendo al estar expuestos dentro de bueno en el medio ambiente sobre todo cuando son parásitos estrictos si tienen que verse expuestos al medio ambiente forman quistes que serían estos que estamos viendo aquí los quistes el quiste es una estructura igual de resistencia que le va a conferir mayor vida al parásito preguntas hasta aquí chicos pues hasta aquí veríamos el día de hoy muchachos la semana que viene ya saben van a empezar a exponer ustedes bueno expone primero el grupo de la y luego ustedes y ya el viernes aún así ya expone todos los demás ok hola doctora mande este ya ven que había en la clase pasada había dicho que si había un equipo un séptimo equipo somos nosotros y quería preguntarle que hacíamos expo o o la cápsula y de qué van a ver deja de pensar yo creo que van a exponer pero lo que van a ya les repartí todos los temas a todos los equipos ustedes que son el equipo 7 van a exponer toxoplasma guondi regresando de vacaciones ok ok no 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 no